Música He subido a Cris en una silla un poco más alta Para que no pareciera más bajita Y mira, me sacó la cabeza Bueno Bueno, hoy vamos a grabar ¿El que vamos a grabar Cris? Manualidades para San Valentín Y hoy lo vamos a grabar con pelas Vamos a hacer distintos vídeos Para San Valentín porque se acerca ya Y yo por ejemplo en San Valentín Voy a regalar algo a Cris Y algo, a lo mejor a su padre ¿Tú Cris? A mis padres ¿Solo? Sí Bueno, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar dos velas blancas y gordas Lentejuelas rosas Las vamos a utilizar nosotros Que las estamos utilizando en cintas También las podéis utilizar una por una Unas tijeras Y pegamento caliente O cualquier pegamento que puedes pegarle en cintas Lentejuelas Ya lo ha dicho La grandiona Ha dicho lo que necesitamos A mí me encanta en rosa Pero podéis usar el rojo Que es el color de la pasión ¿De la pasión? ¿De la pasión? El amor es rojo ¿Empezamos? Vale Venga Yo voy a hacer una vela Y Cris va a hacer otra vela Diferentes Por ejemplo Vamos a hacer el nombre de Cris Ponemos una C con cola ¿Veis? Y ahora ponemos las lentejuelas Encima De la C que hemos puesto Hemos usado cola blanca En este caso Nos gusta usar un pegamento Que quede transparente ¿Veis? Pues como vamos a poner el nombre de Cris Ponemos así Encima ¿Veis? Ya tenemos la T Luego vemos como lo va a hacer Cris Ahora Una vez que seque un poco Le vamos a poner la R Bueno Ya me conocéis Yo no lo he hecho Pero lo que hay que hacer Para hacerlo bien Es poner antes el nombre que queremos En la vela Yo como he dicho Voy a poner Cris Pero podéis ponerlo Pues eso Con un rotulador Ponéis como queréis Yo voy a poner Cris Vosotros podéis poner el que queráis Y ahora alrededor de ese nombre Es donde vais poniendo el pegamento Voy a usar ahora Esta parte he usado cola blanca Que pega Pero tarda mogollón Aunque para los niños es buena cosa Yo voy a usar ahora Un poco de pegamento caliente Para que vayamos viendo las diferencias Y ahora vamos a hacer Un palito Porque el pegamento caliente Se enfría tan rápido Que como la vela Es grasa Se puede quitar Pues le pongo solo un palito El primer palito De la R Seguimos Vamos a hacer La parte de arriba De la R Y la de abajo Vamos allá La ventaja es que Estas lentejuelas Se pueden girar Muy fácil Pues vamos girando Según necesitemos Ves Ya tengo la R La C y la R Pues ahora vamos a hacer La I Me gusta más La cola caliente Que la cola blanca Vamos a seguir Ya estoy haciendo la I Y ahora la I Tengo que bajarla otra vez Por sí misma Porque si no me queda Una I muy gorda Pues hago lentejuela Una para arriba Y lentejuela para abajo ¿Veis? Para que me quede más finita Es como que hago solo una fila Bueno ya solo me queda la S Pues vamos allá Si al acabar Veis que el último Si os queda un poco despeluchado No pasa nada Pegáis hasta ahí Y luego ponéis Otra lentejuela Por fuera Pues vamos a pegar ese Y aquí vamos a poner El punto de la I Ahora yo voy a hacer Un corazón Yo voy a usar Pegamiento caliente En vez de cola Porque se va Mucho más rápido Primero un medio Y luego el otro medio Ir poco a poco Y con cuidado de no quemaros Porque si no Si es que Si no lo hacéis rapidito Porque Tenéis que hacer El mitad Y rápido Porque si no lo hacéis rápido Pues se queda muy frío Bueno pues vamos a seguir ¿Hacemos el otro medio? Sí Ahora vamos a hacer La otra mitad Pues ponemos primero El pegamento caliente Y ahora Cris con cuidado Porque el problema Del pegamento caliente Es que claro Quema también O quema o se queda frío Muy bien ¿Veis? Lo pegamos la lentejuela encima Ya tenemos el corazón Ahora recortamos Y seguimos Es un corazón Un poquito amorfo Pero es nuestro corazón Así que vamos a seguir Ahora tenemos que poner Otra fila dentro Entonces veis Ahora ponemos aquí Otra fila de lentejuelas Pues venga Cris Tienes las lentejuelas Primero vamos a cortar Un poco la fila ¿No? Primero vamos a cortar Un poco la fila De lentejuelas Y luego la pegamos ¿No? Pues corta un poco Más o menos Por donde va Mira a ver Cris Más fácil pegar Cuando ya más o menos Se ha medido Bueno pues vamos allá Vamos con la segunda fila Cris preparada Sí Es mejor que monte La segunda un poco En la primera Pues vamos a poner cola Como antes Y ahora Cris Con cuidado Que más Nos pone La segunda fila ¿Veis? Y así vamos poniendo Como hacia el centro Los corazones Queda súper chulo Mirad A ver si se ve ¿Veis? Genial Vamos a seguir Si os sentís cómodos No hace falta cortar la lentejuela Podéis seguir sin cortar Pues vamos a seguir un poco Le pongo un poco más De cola Ahora tenemos que poner Otra fila Queda guay ¿Eh? Pues vamos Lo malo es que Cuando ponemos la cola Pues no se nos ve muy bien Pero lo único que hacemos Es poner ¿Veis? Cola aquí Y ya en donde hemos puesto cola Ponemos la lentejuela Ahora solo nos queda la parte del centro Si veis que si os queda un agujerito Pues ponéis una suelta Pues cortamos ahí Y mirad Tengo yo aquí esta suelta Pues le ayudo a Cris Y le pongo ¿Qué no? Pues le pongo otra Vamos a poner otra más Bueno Y fijaros Muévelo para que se vea la luz ¿Veis? ¿Veis? Como brilla Bueno Ha quedado súper chulo ¿A quién no le gustaría esta vela? ¿Y qué me decís de esta? Con el nombre del que queramos Bueno Pues así nos han quedado Más rápido Con la cola caliente Que con la cola blanca Pero funciona con las dos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós